Hola amigos, bienvenidos. Soy Sahil de India y en el video de hoy quiero compartir unas palabras y unas frases muy útiles del idioma hindi. Hindi es el idioma nacional de India. En India se hablan casi 22 idiomas, sí, y todos son muy distintos. Pero un idioma hindi es como idioma nacional de la India y se habla en cada parte. Y toda la gente habla hindi. Por eso si quieres viajar a India debes aprender un poco de hindi. Y hoy vamos a hablar sobre esas palabras muy útiles, más importantes para que si puedes viajar a India puedes disfrutar más como auténtica India. Por eso vengan, vengan conmigo y vamos a hablar, vamos a aprender mucho de este tema. ¡Vamos! Igual que español, en hindi también tenemos dos niveles, como un nivel formal, usted, y un nivel informal, tú. Y hoy vamos a aprender la forma usted, vamos a aprender hindi del nivel usted, porque aquí en India se habla en la manera usted, afuera de las casas. Y primero y lo más importante es Namaste. Namaste significa hola. Como en español tenemos hola para saludar a alguien, así mismo en hindi tenemos Namaste. Y puedes decir Namaste a cualquier tiempo del día. Y entonces, después de Namaste tenemos cuánto cuesta. Sí, eso es muy importante. Si estás comprando algo, debes saber cómo le pregunta a otra persona, el vendedor, cuánto cuesta. Cuánto cuesta. Cuánto cuesta en hindi se significa KITNEKAJEE. 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 Y te doy un consejo muy importante. Como se hace en hindi un idioma muy fácil en este contexto. Como esto, este, eso, esa, todo. En hindi se dice YEE, por ejemplo, cuando estás comprando, cuando estás comprando algo y puedes preguntar KITNEKAJEE, KITNEKAJEE. Y en hindi, todo te pueden contar el precio en ingles, como 200, 300, todo, todo habla ingles. Puedes decirte contar en ingles, en hindi. Y también puedes utilizar esa palabra KITNEKAJEE. Por ejemplo, estás en, estás en una tienda y puedes preguntar KITNEKAJEE. En YEE KITNEKAJEE. En YEE KITNEKAJEE. YEE KITNEKAJEE. Como así. YEE es un, YEE es muy, una palabra muy importante. YEE. YEE KITNEKAJEE. Si, si no sabes como se pronuncia o como se dice una cosa puedes preguntar YEE KITNEKAJEE. YEE KITNEKAJEE. Si, entonces tenemos donde está, donde está. Y algo muy fácil en india, railway station, police station, hotel, restaurant, bank, todo se dice así mismo. No, nadie se dice, nadie se, nadie se, nadie las dice en, nadie las dice en india, todo dicen en, como así, como así, railway station, bank, hotel, hospital. Y donde está, se dice, KIDHAR es. KIDHAR es. KIDHAR es. Por ejemplo, hay una diferencia, en español se dice, donde está el hotel, donde está el hotel. En india, en india esta palabra es el primer palabra, es la primera palabra. Como railway station, KIDHAR es. KIDHAR es. KIDHAR es. KIDHAR es. ¿PETROL PUMP? ¿QUÍDAR es? ¿Policion station? ¿QUÍDAR es? ¿HOTEL? ¿QUÍDAR es? ¿Cómo así? ¿Sí? Si quieres preguntar a alguien cómo está o qué tal, puedes preguntar así. A que se jo. A que se jo. Y del contrario, si alguien te pregunta eso, puedes decir estoy bien. Me tic hum. Me tic hum. Puedes dar una respuesta como así. Me tic hum. Y algo muy importante les digo, como estás en las calles y hay unos vendedores que siguen que puedes comprar sus productos y te gustaría, te gustaría decirles que no lo quiero, no lo quiero. Simplemente puedes decir nahi lena. Nahi lena. Nahi lena. Si. Y mucho gusto, encantado, placer es mío, un placer conocerte en hindi. Si dice, dice, aaf se mil car achcha laga. Aaf se mil car achcha laga. Aaf se mil car achcha laga. Si. Y también gracias. Gracias. en hindi se dice shukriya puedes decir thank you also puedes decir thank you tambien pero se dice como se dice completamente hindi se dice shukriya shukriya y si hablas ingles si hablas ingles no tendrias ningun problema viajar a india porque en india se habla ingles muy muy a menudo a menudo porque muy frecuentemente casi 60% de la gente de india habla ingles porque india fue dominado por inglaterra por mas de 200 años por eso hablamos ingles si pero como les dije que si te gustaria disfrutar la autentica india debes usar esas palabras de india y tambien por claro puedes llamarme puedes llamarme y voy a ser su guia voy a ser su guia y voy a estar contigo y voy por claro por claro voy a enseñarles la india voy a enseñarles el pais y ahora y muchas gracias por ver mi video dame un me gusta por favor y suscríbete a mi canal y bienvenidos a la india hasta luego